Salió otra vez a la cancha rugiendo el viejo león su casaquilla de franjas vuelve a brillar bajo el sol La tradición nos embriaga, nos hace ver en acción un sereno salta a riaga al quite en la saga junto a Maquilón y a todos esos muchachos que en viejas tardes de sol Ganaron para el chalaco renombre de guapos por aclamación Ganaron para el chalaco renombre de guapos por aclamación Furia, chalaco, encantolado o en el mar bravo, chimpun callao Furia, chalaco, en el botado o en José Díaz, chimpun callao Ahora, León Porteño, con furia, chalaco En Atlético Chalaco, siempre se busca otro gol Los pasecitos de taco ponen curioso al león Eso fue Manolo Puente, no le importaba sangrar Con su pañuelo en la frente, pedía pelota para cabecear Venía el pase exigente, pegaba el salto final Junto con diez y la bola, rompía las violas del arco rival Por eso fuerza muchachos y furia, chalaco, así hay que jugar Furia, chalaco, encantolado o en el mar bravo, chimpun callao Furia, chalaco, en el botado o en José Díaz, chimpun callao Chimpun callao, chimpun callao Chimpun callao, chimpun callao Callao